El vagal, un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. Y de la chihuahua, de la chihuahua, si el tolino me va a parar. Un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. Y de la chihuahua, de la chihuahua, si el tolino me va a parar. Porque cantando se aleja el cielo lindo. Y de la chihuahua, de la chihuahua, si el tolino me va a parar. Y eso es cierto, oiga. Y de ese lugar que tienes, si el tolino me va a parar. Un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. Y de ese lugar que tienes, si el tolino me va a parar. Un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. Y de ese lugar que tienes, si el tolino me va a parar. Un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. Un paréu de los pecos, si el tolino me va a parar. ¡Gracias!